Si ya viste mi guía definitiva de Eris, pudiste darte cuenta que a mí es un personaje que me gusta mucho, me encanta estéticamente y todo. Sin embargo, también te dije que tampoco es un personaje fundamental en las cuentas, que no es un cambiameta, que a algunos puede que no les guste, que no les convenza y puede que ni siquiera le encuentre en utilidad. Y claramente todo esto depende de gustos. Entonces también te hablé de los tres tipos de alienaciones que puedes jugar para aprovechar al máximo a esta Eris, porque no creo que sea una unidad que entre en cualquier alienación, sobre todo no entran alienaciones equilibradas, entra más o en equipos combos o en equipos agresivos o en equipos tanques. ¿Por qué en equipos agresivos? Bueno, pues porque evidentemente eso nos ayuda a aprovechar el aumento de daño final que nos da el personaje. Aparte, si logramos matar a esas unidades que ya tengan el cometa en la cabeza, pues va a caer prematuramente y va a hacer una gran cantidad de daño. El problema de esto es que con la alienación agresiva vas con el sustento justo y necesario, vas bastante desprotegido a matar o morir en el intento, con lo cual eso es algo que a muchos no nos gusta. Y sobre todo, en ese tipo de estrategias es donde el nivel de cuenta se nota más, porque si tú vas a pecho palomo contra una cuenta mucho más alta que tú, simplemente el daño no va a ser suficiente o el rival te va a matar antes de que tú puedas llegar a hacer algo. Así que ese tipo de estrategias a muchos no nos gustan, no es mi forma de jugar favorita, pero bueno, que sepas que realmente es donde más puedes aprovechar al personaje. Otro combo u otra forma de jugar evidentemente es con los combos, brillo, pandora comandante, sangrado y todo eso. Y finalmente el otro estilo de juego que también se beneficia mucho con Eris es el equipo tanques, el equipo despotenciadores, el equipo a rondas largas. ¿Por qué? Pues justamente al ser un equipo que va jugando a rondas largas y a ver tantas unidades que no hacen daño y que toman acciones que no hacen daño, lo que va a pasar es que Eris poco a poco se va a estar potenciando su ataque en un 10% cada vez y simplemente los cometazos cada vez van a ir siendo más insostenibles. Así que esos dos extremos, tanto de lo agresivo como de lo pasivo y lo combo es donde más puedes llegar a aprovechar a tu wife. Así que bueno, en este video te voy a traer tres partidas donde te voy a mostrar dos partidas agresivas para que veas alguna opción que llevo en mis alineaciones y justamente el otro extremo una alineación de tanques. Así que no me alargo más y vámonos con las peleas. Vámonos con la primera de ellas. Evidentemente en este tipo de alineaciones lo que más te conviene es banear al huevo porque si no ya sabes lo que va a pasar. Y bueno, más o menos a esto es a lo que me refiero. Fíjate cómo llevo una alineación bastante desprotegida con básicamente nada de susten en esta versión. Así que pues quedamos bastante expuestos al daño del rival. O sea que si el rival también lleva mucho daño, es más rápido que nosotros, o simplemente tiene más atributos que nosotros, va a ser muy fácil que él nos mate antes de que nosotros podamos llegar a hacer algo. Entonces yo abro el campo con a Londres, potencio su canon. Ya con esto inicié la cadena de bono de daño final, pego con canon. Le voy a poner cometazo al canon rival en la cabeza porque como sé que va a pegar y va a gastar tres puntos de energía, voy a hacer que el cometa caiga adelantadamente. Y fíjate el daño que va a hacer, no va a ser tanto, por lo menos no a primera vista, pero fíjate cómo va a quedar esta Percy. Fíjate cómo Percy ya quedó a media vida con solamente el primer cometazo de esta Eris. Llega Thanatos que tiene daño aumentado gracias a la pasiva de esta waifu pelirroja. Va a llegar su Thanatos que no me hace tanto daño. Y finalmente llega el turno de mi Afroita Divino. Primero la de Thanatos explota. Llega Afroita Divino que tiene el máximo aumento de daño posible. Borro la mitad de su alineación. Mato a Percy. Va a caer entonces el cometa que ya tenía colocado de manera pasiva. Le quito la primera vida al Kanon Rival. Y llega el Afroita Divino Rival que me mata igualmente toda mi alineación o media alineación. Pero bueno, el trabajo ya está hecho. Fortunadamente como yo ganaba en velocidad y gracias a la buena velocidad de Atena. Bueno, fue una partida súper agresiva, súper rápida. Llega Kanon, remato a Zalofika. Remato a Kanon que perdió su primera vida cortesía de los meteoros pasivos de esta Eris. Y con eso finalizamos la partida. Quiero que veas el daño final de mis personajes. El personaje que más daño hizo evidentemente es Afroita Divino. Pero inmediatamente después se compite en el segundo lugar tanto Kanon como Eris. Kanon hizo un poquito más de daño pero fue muy poquito. Entonces en este tipo de alineaciones es realmente donde más puede brillar esta waifu. Así que vámonos con la segunda partida. La segunda partida es una alineación prácticamente calcada de la primera que les acabo de mostrar. Simplemente aquí intercambié a Kanon por este Doko Divino. Básicamente porque Kanon estaba baneado. Pero es exactamente la misma alineación. Llevo aquí a Doko para aumentar evidentemente el ataque de mis personajes. Y para tener esa energía de manera pasiva. Porque no quise llevar a esta tela. Aquí ya se movieron cuatro veces los Sofiuco en total. Y eso hace que mi Eris ya de entrada tenga 40% más de ataque. Despotencio al tanato rival. Empezando la cadena de aumento de daño. Potencio a Afroita. Lanzo o selecciono a Eris rival como el objetivo para el siguiente cometazo. Lleva Lune. Que por cierto la pasiva de Lune no quita la potenciación de ataque de Eris. La Eris rival estaba en proceso de armado. Estaba 3-4, 3-3. Vamos a darte cuenta que no hace mucho. Y aunque Afroita no tenía tantas rosas. Pues pude activarle la resurrección por parte de este Ofiuco. Llega el turno de Kaim. Que le pone agujero negro a mi Pisces. Van asistiendo las Eris rivales. Pongo un siguiente secreto con mi Ofiuco. Voy a volver a despotenciar a Thanatos. Y ya con eso inicio la cadena de aumento de daño final. Que para continuar la pego un básico con este Doko. Activando también su segunda arma de sangrado. Eris ahí va asistiendo. Colocando también sangrados. Y lanzo el siguiente cometazo en este Lune. Por si se llegaba a transformar. Y utilizaba los dos turnos inmediatamente. Tengo daño aumentado con Thanatos. Le pego a Kaim. Explota mi Thanatos. Su Eris me pone también un siguiente cometazo. Cae el primer cometazo de su parte. Porque me parece que lo coloco también encima de mi Eris. Cae el primer cometazo de mi parte entero. Con el máximo daño posible. Y fíjate como quedó la alineación rival. Explota. Su Thanatos. Cae el siguiente cometazo. Que es el que tenía el Lune. Que como pudiste ver ya está en modo de estrellitas. Así que cae de manera automática. Mata a Kaim. Y remata un tercer cometazo. Entonces pudiste ver que fue una fiesta de cometas. Primero el rival me soltó unos buenos cometazos. Pero como te dije su Eris estaba apenas a medio armar. Y de mi parte cayeron tres cometas consecutivos. El primero de ellos cayó entero con el 600% del ataque cósmico de Eris. Más el bono de daño adicional. Y después cayeron dos cometazos de manera sucesiva. Así que como ya viste. Este es el tipo de alineación. Es que si no te gusta jugar combo. O no te gusta jugar brillo. Porque muchos me dijeron. Oye si se puede jugar a Eris fuera de brillo o no. Pues por supuesto que se puede. Yo no juego brillo. Y fíjate como la estoy aprovechando. Pero oye. Que tampoco te gusta jugar agresivo. Porque sientes que vas muy desprotegido. Que también es mi caso. Ojo. A mi no es mi forma de jugar favorita. Pues vámonos entonces al extremo contrario. Vámonos a un equipo a rondas largas. Un equipo tanque. El equipo tanque de toda la vida. Pero llevando a Eris como principal fuente de daño. En vez de llevar a este Thanatos. Un aliado muy bueno de esta Eris es Lune. ¿Por qué? Porque recuerda que mientras Lune Renacido esté en el campo. Los arderes también se convierten en pequeños debilitares. Así que evidentemente eso va a hacer que los enemigos reciban todavía más daño. Y como aquí hay muchas unidades que no pegan. Como ya fuiste Versace, Ophiucos y todo eso. Pues Eris ya tiene otros cuatro potenciadores de ataque cósmico. Aquí mi estrategia fue evitar que se activaran los secretos de Ophiucos. Para que no pudiera activar ninguna habilidad ni con Sarafina. Ni exorcizar con la vaca. Por eso le apliqué reencarnación a Frohita. Y por eso no me acuerdo que hice con Sarafina. Con Sarafina pegó un básico. Empieza la explosión de Thanatos. Que me hace una buena cantidad de daño. Pero bueno, el chiste de salinación, como bien sabes, es aguantar esa gran cantidad de daño. Va a explotar mi Sarafina. Después explota la suya congelándome a mi Sarafina y también a mi Persia. No he podido colocar planetazo todavía con mi Eris. Pongo un secreto con Ophiucos. Ahora sí pongo como objetivo del siguiente cometazo a Thanatos. Que fue una mala decisión. Vas a verlo ya durante la partida. Pude haberselo colocado a cualquier otra unidad y hubiera sido mucho más útil ese siguiente cometa. Pega a Sutanatos. Yo descongelo a mi Sarafina con mi Luna. Pongo primero Mar de Coral para aumentarme mis defensas y reducción de daño. Explota por segunda vez Sutanatos. Me hace una cantidad de daño pues no tan alta afortunadamente. Y el hojazo lo puede resistir tranquilamente. Pongo ahora Tornado con este o Vórtice como lo quieras llamar. Para congelar a Sasha afortunadamente lo consigo. Va asistiendo ahí mi Eris colocando Arder, colocando Sangrado, colocando Debilitares. Técnicamente también en Semi-Area. Va a aplicar una siguiente ola a mi Sarafina. Y fíjate lo que va a pasar ahorita que este Camus Divino tome su segunda acción. Ya es la segunda acción. Con lo cual va a caer el cometa que pusimos automáticamente al inicio de la batalla. Ya pudiste ver todos los enemigos ya tienen Arder. Con lo cual técnicamente tienen Debilitares en área. Pega su Camus, pega a mi Sarafina. Y fíjate lo que va a pasar en este momento. Cae el planetazo. ¡Pum! Adiós Sarafina. Esta Sasha quedó ahí agonizando. O Fyuk exactamente igual. La vaca queda en modo fantasma. Mech sorriza automáticamente a mi Eris. Camus sobrevivió lamentablemente. Y también este Octanatos evidentemente también sobrevivió. Pero bueno, hicimos una gran cantidad de daño. Sasha se muere por Arder y por Sangrado. Llega Fyukko que va a colocar sus dos secretos. Pero afortunadamente con todo el aumento de ataque que tiene mi Eris. Pongo a Fyukko como objetivo del cometa. Yo sabía que Eris lo iba a rematar con ese ataque básico. Gracias a su pasiva que se asiste ella misma. Y gracias a eso hace que caiga de manera automática el siguiente cometazo. Librando me entonces de este Camus divino. Eriendo bastante a Thanatos. Me transformo con Lune para darle un latigazo. No lo consigo matar lamentablemente. Explota por última vez su Thanatos. Pero gracias a toda la combinación de Arder y Sagrado que tiene en este momento el enemigo. Simplemente este Thanatos va a morir. Ahí está. Y se acaba la partida. Entonces ya pudiste ver. Que la puedes llevar con equipos agresivos. Excelente. Que la puedes llevar en equipos tanque. También funciona muy bien. Pero como pudiste ver. Gracias a todas esas unidades que no pegan. Con Eris simplemente se va a hacer potencia y potencia de ataque cósmico. Entonces ahí tienes dos de las principales vertientes que puedes utilizar con tu Eris. Para que te hagas ahí alguna idea de cómo es que la puedes llegar a aprovechar. Si todavía no la tienes. Si estás dudando en armarla o no. Pues hay algunas cosas que tienes que tomar en cuenta. O juegas agresivo. O juegas de alguna manera de las que ya te mencioné. O si no Eris te va a quedar bastante corto. Vas a sentir que no hace mucho. Va a ser una enorme cantidad de tomos los que vas a tener que meter. Y ojo que se muere extremadamente rápido actualmente Eris. El daño está ahí. Ya pudiste ver. Fue el personaje que más daño hizo de la partida. Un millón trescientos mil. Hizo incluso más daño que el tan a tu rival. Entonces el daño está ahí. El problema es que se muere rapidísimo. Pero rapidísimo se muere. Y se nota en las partidas. O sea. Con poco que le peguen. Eris ya va a estar cerca de morir. Y si no. Y si se muere. Pues adiós. A todo lo que nos puede otorgar en batalla. Pues nada. Espero que el video te haya servido. Espero sobre todo que el video te haya gustado. Si es así te agradeceré muchísimo. Que me le des un like. Hazme saber en la parte de comentarios cualquier opinión que tengas acerca de este video. Y sin nada más que decir. Gracias a todos. Por ver este video. Y nos vemos en la siguiente. Chao. Chao.